... Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright sólo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un manetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta cuatro años de prisión multa de hasta 216.364 euros e inhabilitación especial de hasta cinco años. Las fuerzas de seguridad siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!